Si quieres estudiar y vivir durante una temporada en el extranjero y Canadá es tu destino preferido pero aún no sabes en qué ciudad vivir tu aventura, en este vídeo te contamos cuáles son las ciudades más populares entre los estudiantes internacionales para estudiar y vivir en el país de los arces. Primero de todo empezamos por una de las ciudades más conocidas de Canadá y es que Toronto es la ciudad más grande del país y es una de las principales capitales financieras del mundo. Toronto pertenece a la provincia de Ontario en la costa este del país. Está cerca de Nueva York y si decides estudiar y vivir tu aventura en esta ciudad tendrás muy cerca las cataratas del Niágara que podrás ir a visitar cuando quieras. Si te gustan las grandes ciudades donde tengas mil planes por hacer, Toronto es la ciudad que estás buscando. Es una de las ciudades más multiculturales del mundo. Podrás conocer a gente de todas partes, probar todo tipo de comida internacional, asistir a todo tipo de eventos, museos, tiene mucha vida nocturna y muchos festivales de música. Vamos que en una ciudad así no existe el aburrimiento y si quieres un poquito de naturaleza y alejarte del ajetreo de la ciudad no hace falta que te vayas muy lejos porque Toronto está rodeada de naturaleza y de lagos preciosos como por ejemplo el lago Ontario en el que podrás hacer actividades como kayak, también puedes ir a la playa, visitar los parques nacionales y muchas actividades más y al aire libre. Sobre todo los meses más cálidos. A pesar de ser una gran ciudad es totalmente segura y está acostumbrada a acoger a miles de estudiantes internacionales. Sus infraestructuras como el transporte y los servicios públicos son de primer nivel. La única pega de vida en esta ciudad es que es de las más caras del país por su alta calidad de vida, pero tiene buenas ofertas laborales y los salarios son altos. Así que si estudias un curso de formación profesional o co-op podrás trabajar para costear tus gastos. Si no sabes lo que es un curso co-op o cuáles son sus ventajas en este vídeo te contamos todo lo que debes saber para estudiar un curso co-op en Canadá y si quieres también puedes contactarnos a través de nuestra página web y te daremos toda la información que necesites sobre este tipo de cursos. Y a pesar de que los inviernos son fríos tampoco es de las ciudades más frías de la costa este y está muy bien aclimatada para que no te pierdas ningún plan ni siquiera en invierno. Si quieres más información sobre cuánto cuesta vivir en Toronto o más características de la ciudad, en este vídeo de aquí te dejamos todo lo que debes saber sobre esta ciudad. Otra de las ciudades más conocidas de Canadá es Vancouver y aunque es un poco más pequeña que Toronto también tiene una alta calidad de vida y siempre se cuela entre las mejores ciudades para vivir del mundo. Esta ciudad se encuentra en la costa oeste en la provincia de British Columbia y ofrece muchas posibilidades de trabajo debido a su economía en constante crecimiento. Además, si te gusta el mar y la montaña, hacer actividades al aire libre y disfrutar de la naturaleza, Vancouver es tu ciudad. El clima no es tan frío como en el resto de ciudades de Canadá, eso sí llueve bastante, pero en primavera y en verano el clima es estupendo. Y si te gusta esquiar o hacer snowboard tienes las pistas a tan sólo 20 minutos con unas vistas increíbles de la ciudad. Es una ciudad muy multicultural donde encontrarás muchas nacionalidades, una amplia vida cultural y artística y muchos planes para hacer. En una ciudad así es muy fácil hacer amigos y conocer gente nueva. Además, la ciudad acoge cada año a gran cantidad de estudiantes extranjeros. La tercera ciudad más popular para vivir y estudiar en Canadá es Montreal y es la más grande de la provincia de Quebec. La gran ventaja de vivir y estudiar en Montreal es que es una ciudad bilingüe por lo que puedes aprender inglés y francés al mismo tiempo. Montreal es una ciudad universitaria por lo que goza de un gran ambiente juvenil lleno de eventos, festivales y tiene una vida cultural muy rica. Podrás visitar muchos museos y exposiciones de arte. Se le conoce como la capital de la cultura en Canadá y es la más europea del país. Así que si te gusta la cultura, el arte y el buen ambiente, Montreal es una gran opción para estudiar y vivir tu aventura. Como en todas las ciudades canadienses, Montreal también está rodeada de naturaleza. Durante el otoño el paisaje es precioso, lleno de arces con hojas rojas y naranjas. Los parques nacionales de la provincia de Quebec suelen ser de los más bonitos en esta época del año. Lo mejor de vivir en esta ciudad es que el coste de vida no es tan alto en comparación a Toronto o Vancouver y hay muchas ofertas laborales y tiene un buen sistema educativo. ¡Eso sí! Hace mucho frío, pero no hay nada como un buen abrigo. Y si te interesa, en este vídeo de aquí encontrarás más información sobre Montreal y cuánto cuesta vivir en esta ciudad. Aunque muchos no lo sepan, Ottawa es la capital de Canadá. Y aunque tampoco sea tan popular como las tres ciudades anteriores, son muchos los estudiantes internacionales que cada vez eligen más esta ciudad para vivir su aventura. ¿Quieres saber por qué? Pues porque es una de las mejores ciudades para vivir, trabajar y estudiar en Canadá gracias a su gran calidad de vida. Esto se debe al gran número de escuelas y universidades de alta calidad porque tiene diferentes industrias donde se pueden encontrar muchas ofertas laborales. No es una ciudad muy grande y está rodeada de naturaleza y, aunque pertenece a la provincia de Ontario, hace frontera con la de Quebec. Así que también es una ciudad bilingüe donde puedes aprender los dos idiomas, inglés y francés. Además, en Ottawa encontrarás a muchos menos hispanohablantes, por lo que tu nivel de inglés mejorará rápidamente. Pero antes de decidirte por Ottawa, debes saber que los inviernos son bastante fríos y los veranos calurosos. Y si quieres más información sobre la capital canadiense, en este vídeo te dejamos cuánto cuesta vivir en esta ciudad y todo lo que debes saber. Y en quinto lugar encontramos Calgary, que es la tercera ciudad más grande de Canadá y se encuentra en la provincia de Alberta. Lo más característico de esta ciudad es su gran calidad de vida y la amplia oferta laboral y de estudios que ofrece. Es una ciudad que tiene muchos programas migratorios y está en búsqueda de profesionales cualificados. Por eso muchos jóvenes deciden ir a esta ciudad a estudiar y vivir y poder conseguir así la residencia permanente en Canadá. Además, Calgary es líder en la industria petrolera del país y tiene un coste de vida mucho más bajo en comparación con las otras ciudades canadienses. Pero lo mejor de esta ciudad, si te gusta la naturaleza, es que está súper cerca de las famosas montañas rocosas con unos paisajes increíbles. Así que durante los fines de semana o cuando tengas libres, siempre puedes hacer una escapadita a las montañas, visitar pueblecitos con un encanto especial como Banff, hacer actividades en la nieve, en sus lagos y glaciares y disfrutar de una naturaleza increíble. Esperamos que este vídeo te haya ayudado un poquito a decidir en qué ciudad de Canadá quieres estudiar y vivir tu aventura. Si tienes alguna duda o pregunta puedes escribirnos en los comentarios y si quieres que te ayudemos con los trámites y la solicitud del visado de estudiante puedes contactarnos a través de nuestra página web y te ayudaremos con todo el proceso sin ningún tipo de coste adicional. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil dale al me gusta y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos.